Música ¿Quieren que me acerque? Pues yo sé que me está cortando Para bailar tantito, superpeso, ya está peleando ¿Quieren que sea volada? Está muy recordada Vamos a borrar una pista de la noche a la mañana ¿Quieren que sea volada? Está muy recordada Vamos a borrar una pista de la noche a la mañana De la cintura te voy a borrar, para que vea tu corazón Pero tómpate este lindo sol De la cintura te voy a borrar, para que vea tu corazón Pero tómpate este lindo sol Música